Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, vine de CarGuru, acá en Greenbrook Buick GMC Chevrolet y hoy les voy a hablar un poquito de algo diferente que la gente me ha estado preguntando con respecto a las licencias que se van a estar dando acá en el estado de New Jersey para los indocumentados y si va a ser posible comprar un carro una vez que tenga la licencia entonces, hablemos un poco de eso entonces, hablemos un poquito de lo que estamos hablando acá en el estado de New Jersey especialmente con las licencias para indocumentados a partir del primero de mayo, según las noticias y la ley que firmó el gobernador la gente que no tiene social o está indocumentada va a poder tener licencia en el estado de New Jersey mucha gente me ha venido a preguntar, ¿cómo es? ¿qué pasa? he estado investigando, ahora no trabajo para motores y vehículos pero, les ruego que por favor vayan a la página web de motores y vehículos se asesoren bien, esto es un proceso donde se le va a estar pidiendo 6 puntos a la persona esos 6 puntos pueden ser pasaporte de tu país licencia de tu país o licencia internacional IT number o el número IT y prueba de dirección de donde vives por medio de un recibo ya sea de luz, un recibo de agua, de teléfono o a veces aceptan el recibo de la cuenta de banco ellos quieren verificar donde vives esos pueden ser uno de los puntos si no tienes licencia en tu país o licencia internacional pues entonces tendrás que hacer los respectivos test que tocarían para sacar la licencia pero, lo más importante de esto es que la gente me ha estado preguntando ok, puedo obtener mi licencia ahora, ¿puedo comprar un carro? ¿puedo financiar un carro? ¿cómo va a funcionar eso? entonces, hablemos un poco de eso la pregunta entonces ¿puedo comprar un carro? ¿puedo financiar un carro? una vez que tenga mi licencia por lo menos puedo hablar de acá donde estamos que es en Greenbrook, GMC, Chevrolet tenemos entidades financieras que están dispuestas a dar préstamos sobre carros con personas que tengan IT number lo que estas entidades financieras van a estar pidiendo va a ser la licencia, que ya la vas a tener prueba de ingresos, ya sea cuentas de banco o algo parecido y prueba de dirección de vivienda para saber que la dirección que esta en la licencia es la misma dirección donde el carro va a estar residiendo entonces, la respuesta a la pregunta es si, si se va a poder ahora, hay variantes que son importantes que nos sentemos a hablar entonces, si estas interesado en algo así y sabes que vas a poder beneficiarte de esto te invito a que vengas acá al dealer de nosotros y que nos sentemos a hablar que me busques a mi y podemos empezar a crear las maneras de como poder ponerte en el vehículo que desees también van a estar poniendo el link de la página web del dealer de nosotros y también de la página web de Moro Vehículos para que puedan entrar y investigar un poco más con respecto a hacer su cita para poder ir a motores y vehículos y sacar su licencia entonces, les ruego que por favor pasen este mensaje a personas que puedan estar interesadas en esto y se puedan beneficiar de esta información si, puedes suscribirse al canal y darle un dedito hacia arriba se lo agradezco muchísimo nos ayuda muchísimo a crear más videos como estos, informativos y poder ayudar a mucha gente que se que se va a beneficiar con esto se los agradezco muchísimo espero poderlos ver pronto acá en el dealer la dirección y todo como digo, lo voy a poner acá en la información abajo en el video para que la tengan y espero verlos pronto muchas gracias ¡Gracias!